En el año del Genio Universal, el Palacio de la Cultura y los Congresos Palco inauguró una de las exposiciones más importantes sobre las obras y pinturas de Leonardo da Vinci. El director general de Palco, Guillermo Armada, mencionó que el 2 de mayo se cumplen 500 años de la muerte del pintor del Renacimiento, por lo que se buscó montar una de las obras de Italia más cotizadas. Es una exposición que es especial porque no solamente es que presente las obras que hizo el maestro, sino que presenta las construcciones a escala de 1 a 1 o de 1 a 2 de todas las máquinas que él dibujó, porque él realmente no construyó físicamente ninguna máquina, sino que lo que hizo fue hacer bocetos en papel. Y sobre esos bocetos es sobre los que se han fabricado con las maderas exactas que él dijo, las telas que él dijo, y lo que estamos viendo es si él lo hubiera construido en su época serían así. En la exposición Leonardo da Vinci hay réplica de varias pinturas como la Mona Lisa, la Dama del Armillo y la Belle Forraniere. En formato mayor de los originales para poder apreciar los códigos internos establecidos por el pintor, explicó por su parte el representante de la exposición Sin Fronteras, AC, Luca Paniachi. La Mona Lisa, la Belle Ferroniere, la Dama Colermiño, la Anunciación, que son en formato más grande respecto al original, porque la intención es la de anotar los detalles y muy de cerca respecto a cómo se verían las originales, que son chiquitas y no salen de los museos en Europa, donde están a lo largo del mundo. Asimismo, se exhiben 35 bocetos escaneados de los originales de Leonardo da Vinci y 31 piezas fabricadas a mano artesanal según las técnicas medievales. Cada uno representando varios temas o las mismas máquinas que son aquí expuestas, exhibidas, y los mecanismos de los cuales se sacaron los esquemas para fabricarlas como estaban en la mente de Leonardo. La exposición Leonardo da Vinci podrá apreciarse todos los días de 9 a 17 horas hasta el mes de junio en el Palacio de la Cultura y los Congresos Palco. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.